Psicoamericana, tengo un poco de Argentina, de seguro, por algún lugar tengo un poco de China, porque ve mis ojos. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. No, no, déjame contestarte. Por empezar estás dando por hecho cosas que no existen. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Majo Aguilar, con su actuación magistral, logró relegar a Ángela a un segundo plano en la mente de muchos internautas. Mente, buscan una forma de cancelarte, que es que ya nadie te escuche, ya nadie te vea, todo lo que hace te lo critican. Nada más no queremos decir que somos de Argentina porque la gente se va a ofender. La mamá de Ángela es mitad argentina, su abuela es 100% argentina. Porque sí tengo sangre argentina. Yo, esto es un tema que para mí ha sido medio difícil. Pero Mike Tyson dice, a toda esa bola de p***, nos hace falta un buen guamazo en los hijos y no vuelven a volver a hatear. Lo injusto es que quiten el crédito de todo el trabajo que he hecho y de la persona que soy, solamente por un comentario que hice. A Ángela le cayó grueso el chahuisle porque le echó porras argentina. Yo prefiero mil veces tener a mi papá que me diga la verdad, a tener a mil personas que me digan lo que quiero escuchar. En cada actuación, Majo Aguilar es una de las cantantes que se consolida como una de las artistas más destacadas de México. Poco a poco, ha empezado a ganar mayor aceptación y reconocimiento en comparación con su prima Ángela Aguilar. Consciente o no de atraer a un público más amplio, Majo Aguilar rindió un asombroso tributo a la legendaria e icónica Selena Quintanilla, sorprendiendo así al público. Sin embargo, lo hizo de una manera que no podía ser de otro modo, interpretando uno de los temas más reconocidos de la artista. Lo destacado en la actuación de Majo Aguilar fue su decisión de no emular a la intérprete de, como la flor. En lugar de eso, optó por imprimir su propio estilo en la forma de cantar y en la ejecución musical, lo que resultó en una ovación, ya que su objetivo no era imitar, sino reinterpretar. Otros aspectos que llamaron muchísimo la atención de esta presentación, fue que ella lo hizo vistiendo el traje típico de Charro. La canción elegida para esta ocasión fue, Si una vez, de Selena Quintanilla. Asimismo, sorprendió al ejecutar algunos pasos característicos de Selena, lo que desató una ola de aplausos y ovaciones por parte del público presente. Las redes sociales se llenaron de elogios hacia Majo, pero también surgieron comentarios negativos que insinuaban una supuesta rivalidad entre Majo y Ángela. Aunque Majo ha asegurado que no existe ningún tipo de conflicto o competencia entre ambas, persisten las comparaciones. Muchos afirman que Ángela busca emular a Flor Silvestre de manera forzada, mientras que Majo lo hace de forma natural. Se dice que Majo Aguilar debe esforzarse mucho para no ser constantemente comparada con Flor Silvestre, y así poder destacar por sí misma. Sin embargo, hay quienes aseguran que Majo brilla incluso más que Ángela. Majo Aguilar se ha convertido rápidamente en la favorita de la dinastía Aguilar, tras las controversias y polémicas que han rodeado a su prima Ángela. Como resultado, el anuncio oficial del concierto de Majo Aguilar en la Ciudad de México fue recibido con entusiasmo en las redes sociales y los medios de comunicación. Los fanáticos comenzaron a reservar boletos de inmediato, subrayando que no quieren perderse a la nueva reina del regional mexicano. La espera no importa, lo crucial es asegurar un lugar en ese evento tan esperado. Sin duda, Majo Aguilar acapara a cada titular de manera positiva. Mientras que cada vez que Ángela Aguilar emite un comentario, su popularidad parece venirse abajo. Recientemente, en una entrevista, Ángela menciona con orgullo su ascendencia argentina y vuelve a tener un pequeño desliz, debido a que hace un comentario sobre su ascendencia china, basándose que se le nota en los ojos. Esto por supuesto generó numerosos comentarios negativos, alegando que Ángela parece estar desconectada de su mexicanidad, especialmente considerando sus distinguidos abuelos, Flor Silvestre y el gran Antonio Aguilar. Por otro lado, Majo Aguilar brilla con luz propia, gracias a su talento innato y su enfoque auténtico. Recientemente, interpretó magistralmente un tema de Selena Quintanilla, una canción que todos hemos cantado a todo pulmón en diversas ocasiones. Esta melodía, que evoca emociones de amor y desamor, fue abordada de una manera impresionante por Majo, sin buscar imitar a Selena en lo más mínimo. Majo opta por el atuendo charro en lugar de replicar el estilo de Selena, cantando con una conexión profunda que ha conquistado los corazones del público. Las interpretaciones de Majo Aguilar, acompañada de un mariachi, son todo un desafío ya que no es nada fácil y mucho menos sencillo. Lo que sí es cierto son los comentarios de elogio por su autenticidad y le otorgan un merecido éxito, reconocen su humildad y la distinguen de otros miembros de su familia que comparten su apellido. Majo destaca por su estilo único y por no intentar ser nadie más que ella misma. Es innegable que Majo Aguilar es reminiscente de su abuela Flor Silvestre, una comparación que puede ser interpretada de diversas maneras. Algunos ven esto como una sombra que Majo debe superar, mientras que otros reconocen el legado extraordinario de Flor Silvestre en la música y el cine. A pesar de estas comparaciones, Majo está dejando su propia marca y se está estableciendo como una destacada figura por mérito propio. El camino de un intérprete en el escenario es un aprendizaje constante que requiere años de dedicación. Majo Aguilar, a pesar de su relativamente corta trayectoria, está ganando popularidad de manera constante. Su nominación a los Latin Grammys la ha destacado aún más, al punto de eclipsar a su prima Ángela Aguilar este año. Esto ha llevado a consejos dirigidos a Ángela para enfocarse en su música y evitar controversias que puedan oscurecer su talento, un aspecto que se ha visto opacado en ocasiones anteriores. Nada más no queremos decir que somos de Argentina porque la gente se va a ofender. La mamá de Ángela es mitad argentina, su abuela es 100% argentina. Porque sí tengo sangre argentina. Yo, esto es un tema que para mí ha sido medio difícil. Pero Mike Tyson dice, a toda esa bola de *** hace falta un buen guamazo en los hijos y no vuelven a volver a hatear. Lo injusto es que quiten el crédito de todo el trabajo que he hecho y de la persona que soy, solamente por un comentario que hice. A Ángela le cayó grueso el chahuisle porque le echó porras argentina. Yo prefiero mil veces tener a mi papá que me diga la verdad, a tener a mil personas que me digan lo que quiero escuchar. Sin mi patria, tus cienes de oliva. No hubo un error. Claro que la regó. No es para juzgarla, pero sí la regó. ¿En qué la regó? Cibernautas criticaron la forma de Ángela de cantarlo, pues dijeron que lo había hecho a una manera agringada. Sinceramente, ella estaba actuando de acuerdo a mis instrucciones. En diciembre del año pasado, la joven cantante Ángela Aguilar sorprendió a las redes sociales al mencionar que poseía un 25% de ascendencia argentina. A sus escasos 20 años, Ángela no anticipó que esta declaración desencadenaría una avalancha de críticas y cuestionamientos. Rápidamente, en plataformas de redes sociales, surgió una controvertida campaña de boicot, acusándola de aprovecharse de la cultura mexicana para obtener ganancias. A pesar de que este dato es desconocido para muchos, es importante destacar que Ángela Aguilar tiene raíces argentinas, aunque haya nacido en Estados Unidos. Yo nunca he escondido nada de donde vengo, de donde soy. También es importante mencionar que tiene raíces mexicanas, ya que sus abuelos fueron Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Además, su abuela materna, Eva Mendoza, es originaria de Buenos Aires, Argentina. La joven no solo reafirmó su ascendencia argentina, sino que también abordó la controversia que surgió a raíz de ello. Ángela mencionó que el tema de ser argentina es complicado para ella, ya que tristemente no logra comprender por completo por qué vivimos en una cultura de cancelación. Porque ahorita estamos viviendo una generación donde la cultura de la cancelación... Que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.